Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Serrano. Muchísimas gracias por estar acá. Primeramente, muchísimas gracias a Ricardo Rivero integralmente por permitirnos estar en este espacio. Las conservaciones familiares son herramientas que nos permiten identificar patrones de conducta repetitivos que no necesariamente han sido aprendidos en tu vida diaria, no son patrones de conducta que tú aprendiste a través de la convivencia día a día con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, sino que son patrones de conducta que vienen ya de generación en generación y que recibes a través de tu ADN emocional y de tu ADN biológico. Un ejemplo, hemos trabajado con personas que dicen, bueno, yo he tenido problemas con papá, problemas con mamá, pero ya no lo trabajé, yo he ido a terapia, he vivido cierto tipo de situaciones donde me apoyaron para sanar, sin embargo, no puedo salir adelante, sin embargo, aún siento ese mal sentimiento, aún siento ese rencor, aún siento ese dolor dentro de mí. Y además de tratar de superarlo y de todo lo que he hecho, no puedo trascenderlo. Entonces, las consultaciones familiares se apoyan a identificar de dónde viene, de qué parte tu ADN biológico viene, por qué sucedió, por qué te afecta tanto a ti y no a otra persona de tu clano, a otro familiar, precisamente a ti. Un ejemplo, el árbol genealógico de las mujeres de tu clano, ya sea de tu clano materno o de tu clano paterno, en las que tú ves una serie de abusos en las mujeres, ya sea de pareja, ya sea de trabajo, ya sea familiar, una serie de abusos en las que se han sometido a través de los años. Y ves que la bisabuela, la abuela, la madre, ahora te ves tú pasando por el mismo tipo de situaciones, el mismo tipo de abusos y más, estás viendo que tu descendencia, tus hijas, en este caso estamos hablando de las mujeres de tu clano, están también empezando a pasar por ese tipo de situaciones. Entonces, te das cuenta que hay algo que está uniendo a todas esas personas en el mismo patrón de vida. Las constataciones te apoyan a identificar de dónde viene, por qué, y a sanar ese punto, a reconciliarte con esa situación. Y en el momento que empieza la reconciliación, empieza la sanación. Por lo que tu familia ancestral sana, y lo más importante, sanas tú, pero también sana tu descendencia. Liberas a tu descendencia de todo aquello que pasó y les entregas un tesoro de vida, les entregas lo que verdaderamente ellos necesitan para poder ser y tener la vida que verdaderamente vinieron a vivir. Esa es una corta explicación de cómo y de qué es las constataciones familiares.